¿Qué onda champi? Soy Gorgas y bienvenidos a un video más para el canal y estamos aquí en otro capítulo de Pokémon Guerreros del Cielo, mundo misterioso Guerreros del Cielo, así que vamos a continuar, lo dejamos aquí, luego de ese tremendo evento con Darkluya y mira que está Darkluya, madre mía sigue intimida, no mentiras trico sigue intimida, hola de nuevo pequeño jaja, sabes soy el líder del equipo rojo sangre, que suena muy bien el nombre, si suena bastante bien, wow, ¿cómo que no? no, no sé, no leí el diálogo completo así que da igual, en fin, vamos a ver, campamento naranja, aquí era, eh, eh, hola, eh, eh, ya no quiero esto, eh, no, 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 vale, 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 Ah, estoy tan confundido, cuando era un Slakoth me gustaba ser lo rojo que era, pero ahora que soy un Vigoroth ya no pienso lo mismo, no sé si evolucionar a Slaking quedaría como antes, este, no entendí nada, pero bueno, quiero evolucionar, quiero evolucionar a un Slaking, wow, Uh, este, este, está bonito este Fligon, eh, se siente bien ser un dragón, pero me gustaría igualar al jefe Dragonite, jefe Dragonite, dicen que soy un Pokémon muy malo, ¿será verdad? Sí, eres muy malo, Ratatata, jefe, jefe, es un Ratatata, eso, vale, eso estuvo bueno, un pequeño, un pequeño easter egg, jefe, jefe, en Pokémon Guerreros del Cielo, ¿en serio te vas a trabar? En serio te vas a trabar, compu, no, no te puedes trabar, uh, mira la estatua de Dragonite, como mola, eso no estaba antes, eso no estaba antes, mi campamento es y será mi prioridad, Esta, esta estatua es honor al gran Dragonite que siempre ha dado su vida por defendernos, wow, wow, épico, ¿no? Acabo de llegar de una misión, estoy cansado y mucho, pero creo que me tomaré el día, este es Norlax, ah, sí, que no nos deja salir porque, vainas locas, Por aquí, se va hacia los bosques, pero no nos deja pasar porque, poco, déjame moverme, juego, está trabado del asco, eh, pero lo que viene siendo del asco, Mira, un pequeño Caterpie, vencí a muchos de ti en el bosque, Premo, cuando sea un Metapod, formaré mi equipo de rescate con mis amigos, oh, mira, aquí está Macbeth, Macbeth, ahí estabas, jaja, hola, Jorgeis, bueno, esto, ¿dónde se supone que estamos? ¿En serio? Bueno, este es el famoso campamento naranja, oh, genial, he viajado durante mucho tiempo para llegar hasta acá, Aquí estamos a salvo de todos los Pokémon oscuros, como de Lu, el diálogo, Cállate, nadie debe saber de eso, ¿ok? Ok, ah, perdón, eh, cierto, me olvidé de algo, de que, ¿te gustaría formar un equipo de rescate conmigo? Siempre he querido formar uno, sería genial que me dijeras que sí, no, qué flojera, suena duro, este trico es todo un pillo, Ah, venga, tendríamos grandes viajes y tal será de... y tal, será de divertido, venga, confía en el tío Macbeth, el tío Macbeth, flojera, ya no seas así, vale, em... Así que ustedes desean formar un equipo de rescate, ¿no es así? Madre mía, yo ni siquiera quería venir aquí, bueno, él quiere formar un equipo de rescate, ¿cómo? No, nada, no le hagas caso, he estado un poco mal últimamente, traba de nuevo. Bueno, ya que quieren ser un equipo de rescate, supongo que ya saben cuáles son los peligros de los cuales se están exponiendo, ¿no? No, peligros, venga, venga, vaya, que se espera de un par de Pokémon en su primera fase, obviamente me refiero a los Pokémon oscuros. ¿Eh? Esto, sí, sí estamos conscientes de eso, muy conscientes, créame, sí, bastante, es una vez que vimos a Tartu ya, vale, madre mía, estamos muy conscientes. Ya tienen el nombre, ¿verdad? Oh, rayos, no pensé en eso. Esto, ¿qué te parece? Bueno, supongo que el equipo ya está incluido, así que... ¿Qué te parece? Alma Fatua, ¿sí? Sí, no está mal. Entonces equipo Alma Fatua será, será bienvenidos al Campamento Naranja. Mami, al... ... ... ... ... Espero que estén preparados, tomen sus placas, ojalá. Ojalá de lejos, como digo. Si es que no los mata la destruya antes de que salga su primera misión. ¡No! 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 McBee y Jorge has recibido las primeras plagas de rescate. ¡Wow! Lo que quería mamá. Si quieren hacer una misión, deberán ir con Dragonite. Para que les asigne una Yo solo me encargo de los registros Y quejas Vamos, Orhais Me siento muy obligado, pero bueno Complazcamos al MacBee Ahora que me acuerdo Hace poco se desalojó Una casa aquí Pueden tomarla si quieren No habrá ningún problema Gracias por el dato Una sonrisa Una sonrisa se ve en su cara Wow, que bonito Está sonriendo MacBee Lo que quería, mamá, lo que quería Ahora deshaga, ¿no? Sí, aquí está con el señor Dragonite ¿Desde cuándo Blasiken Te es tan paciente? ¿Desde cuándo Blasiken es tan paciente? No lo sé Son los huevos Son los nuevos ¿No es así? Sí, señor, sí Argordio que me digan así Solo díganme ¿Cómo me llamo? ¿Me he entendido? ¿Me he entendido? ¿Cómo ¿Cómo me llamo? ¿Disculpa? ¡Cállate! O sea, en vez de decirle Sí, señor Dragonite le dijo Sí, señor ¿Cómo me llamo? Qué tonto Qué tonto es Bueno Busquemos una misión Qué tonto es Es divertido Es divertido Qué bueno que Tenga ese toque de De diversión En fin Eh, miren Este Este pedido Será fácil para un Par de Debiluchos Debiluchos Wow Lo mejor Hola, jeje Bueno Como verán Me gustaría Como un equipo de rescate Me ayudar Me ayude A encontrar Unas Loomberry Se me han acabado Y no sé dónde Encontrarlas Gracias Tangrowt Tangrowt ¿Quién es Tangrowt? Tangrowt Tangrowt Ah, Tangrowt Ya, ya me acuerdo ¿Quién es Tangrowt? Eh, no me dijiste Que esto iba a ser divertido Eh, no No me dijiste Que esto iba a ser divertido Bueno, si quieren Nos manda al monte Mmm Mmm Roiner a pelear Con 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 una manada De Tauros ¿Eso te parece Más divertido? Se Madre mía Este dragón Eh Se ven tan fuertes Para ello Vaya sarcasmo Mmm No, no Gracias Ah Te enfermo Jeje Bueno Las Loomberry Las pueden encontrar En el bosque Soleado No queda muy lejos Así que No pierdan tiempo Sáquense de aquí Vamos Maybee Hay una misión Es muy divertida Jeje No Jeje 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 Vale, vale El sarcasmo Está en todo su esplendor Aquí Eh Mmm Puedes parar De perder El tiempo Puedes parar De perder El tiempo Y ya Soy tonto Nadie nos ha echado Y automáticamente Aparecemos en el bosque ¿No? Sí Ahí está Bosque soleado Vale 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 Vamos 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 rápido Vamos rápido A ver A ver ¿A quién ¿A quién tengo de primeras? A ver ¿Quién está de primeras? Mmm Este 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 Pokimane Sí, sí Pokimane No, Pokimane Pokimane Ah, no puede ser Pokimane Ahí está Y a ver Está Max de primeras Y Trico Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale No sé qué nivel esté el Pokémon Con el que vamos a luchar En unos Momentos Aquí estamos Mejor no perder el tiempo A veces las Loomberries son muy difíciles de Encontrar Esto menciona un poco Pero Esto menciona un poco Pero En serio Tenemos que buscar vallas O sea Me dijiste que esto iba a ser Divertido Ya Deja de llorar Jorge Jeje Vale, vale, vale Ya, ya Está bien, está bien Como brilla el sol Mis ojos Me queman Soy un vampiro Me muero Por algo le dicen Bosque soleado Toto En fin A ver Vale Hay que buscar valletas ¿No? Sí Hay que buscar valletas Vale Vale, vale Buscamos valletas Por aquí no hay nada Solamente hay Rayos de sol Y cochinadas Aquí puedo evolucionar ¿No? Digo Digo hay sol Es el perfecto Ambiente Para Darle vida A una evolución Super Champiñonuda Eh No Vale, vale Confirmamos que sale un Pokémon Aquí Confirmamos que aquí Un Scissors ¿Qué es esta vaina loca? Scissors Vale, Scissors es pesado Así que tal vez me dé Mucha, mucha experiencia Así que me lo he hecho Me lo he hecho Ember Muere Scissors Muere, muere Bien Además fue crítico Bueno, yo creo que Sin el crítico Lo hubiera matado Aunque Scissors Tiene mucha defensa Entonces lo hubiera aguantado Trico sube nivel Vale Vale Scissors viene bien Aunque tal vez sea como El Vitryl Muy complicado de sacar Pero para levelear Scissors viene Muy pero que muy bien Vale, me sale otro Pokémon Otro Scissors Que sea otro Scissors Por favor Scissors Scissors Vale Uh Pichotto Pichotto Vale, vale, vale Esto se está poniendo canijo Lo bueno es que está soleado Y eso me da Una gran ventaja A Max O sea, a Magby Porque Em Pues aumenta los poderes De tipo fuego Así que Viene bastante bien Ember Ember, sí, Ember No lo falles Vale, vale Perfecto Vencemos Al Pichotto 64 Vale No da tanta experiencia Como el Scissors Trico sube a nivel 11 Wow Wow Trico Trico hasta que vuela Lea Flade Uh Lea Flade Hoja O sea Hoja afilada O algo así Lea Flade ¿En serio? Lea Flade A nivel 11 No lo creo Vale 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 Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? En fin A ver Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Ahí está Vale, vale Mira, vallas Vallas Nooo Vale, espero que sea un Scissors Por favor que sea un Vale, sea un Kakona Kakuna Matata A ver Lo voy a matar Solo Porque Con su experiencia Me voy a poder Subir a nivel 11 A max Solo por eso No por otra razón Solamente por eso Porque si no Pasaba de él Y ya está Lo digo en serio Tengo ganó Con el 24 de experiencia Vale, voy a seguir Lebeleando así Está bonito Lebelear Vale, se trabó esto ¿Verdad? Sí, trabado Vale, vale Vale, 14 minutos de video Tanto tarda en oscurecerse La banda Ay, mira nomás Vamos a ir a las placas De oscurecimiento Las capas Y A ver Mmm Mango berries Vale Dos vallas mango Mangos morados Madre mía Madre mía Willy Mangos Morados Pero aquí no hay nada Aquí no hay nada Pero aquí no hay nada De nada ¿Qué estás contando? Mira, más vallas Ahí Ahí hay más vallas Eso me gusta bastante Mmm Pero No sé Que las vayamos En ¡Oh! Nivel 12 ¿Qué me estás contando? Ember Saku No Aguántalo 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 Bien La aguanta Bien La aguanta Bien A ver Que tanto daño hace Ember Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Свame Bueno, voy a ir con Ember Sand Attack, vale, me baja la precisión El asqueroso Sand Attack, Ember, no lo falles Bien, no lo falla, perfecto Vale, un Ember más Tan solo un Ember más Y listo Ember Sand Attack, no No lo falles, Magui, no lo falles No lo falles, no lo falles No, no lo fallas En serio, Magui, ya perdí Las esperanzas en ti Vale, pero me restauro dos puntos de salud Eso, eso me mola Gust, no No, y ahora yo lo voy a fallar, ¿verdad? Crítico, además Qué cochinada es esta Vale, no lo falla, no lo falla, revienta, revienta Bien Bien, Magui, bien Bien Tricos en nivel 12, wow, Tricos No deja de subir de nivel El asqueroso Vale, me urge Pecha Berry, vale Pero no logramos encontrar Las Las vallitas Que ocupamos Que venían siendo las Las Guacamole Berry Por donde llego a la entrada Por donde rayos llego Quería de nuevo Es en serio Destrabate Cochinada Te destrabes Tonto Bien Gracias Sigue trabado Pero no tanto como antes Vale Vale, es una casita de estas Que curan Perfecto 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 Cúrame Ah, tengo sueñito Y ya está Vale 18 minutos Eh 18 minutos No me molen Eh ¿Cómo rayos se supone que voy a pasar? Ah, ya vi Ya vi, ya vi, ya vi Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo Pen, 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 pen Esco se trabe Mugriasco 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 Y verás tú como ahorita de golpe se va a mover Mira, ahí está Ya se mueve de golpe Cuatro Cherry Berries Cherry Berries Wow Spare Berries Vale Bueno, no sirve para conseguir Berries Oh, mira, ya hay más Berries ¿Quiere esas Berries? ¿Quiere esa Berries? Porque se ve rarita Y digo, bueno Bueno, bueno, bueno Dos Berries raritas Oh, nivel 12 Nivel 12 Y es que es súper fácil de vencer ¿No lo echamos o qué? ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? Vamos para allá Ember Lo destroza, lo destroza, lo destroza, lo destroza, lo destroza Jorgeis Is Berries Lo que sea En fin Eh, por abajo Si no, por aquí Por aquí no Si, es por aquí Es por aquí Es por aquí O no No Sí Sí, no No ¿Por dónde rayos es? ¿Es en serio? ¿Por dónde rayos? Es que no No lo veo No lo veo ¿Por dónde? Ah, ya es por ahí Por ahí Vale, 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 vale Veinte minutos Veinte min Pfff Todo lo que hay que hacer para llegar al otro lado Vale, veinte minutos Vamos a dejarlo por aquí Así que espero que les haya gustado Me encantaría que dejaras un like Suscríbete si no estás Y convertirte en un champi Y nos vemos Hasta la próxima Y Adiós